A tierra, a tierra, vuestra noble carga, si es que al honor un féretro cobija, que aquí, del buen Lancaster prosternada, lamentaré la prematura muerte. El hada forma tú de un rey bendito, cenizas de la casa de Lancaster, sangrientos restos de esta sangre regia. Si dado fuere que tu sombra evoque, oye los halles de la triste Ana, la esposa de tu Eduardo, de tu hijo, muerto vilmente por la propia mano que te infidió las heridas estas. Las ventanas por do yo tu vida, bañe el bálsamo inútil de mis ojos. Maldita sea la mano que tal hizo, maldita las entrañas sin entrañas. Más triste fin al miserable alcance, por la miseria que al matarte siembra como si alacrán, araña o sapo fuese, o el ser más venenoso y rastrero. Si hijo tuviere, aborto sea, ser prodigioso, sin sazón nacido, cuya fealdad y repugnante aspecto infunda pavor a su amorosa madre. Si esposa tuviere, que llore por su muerte con más dolor del que lloro yo por mi joven esposo y por la tuya, a Chelsea, pues, que va desde San Pablo allí a enterrarse. Más, pues, sin fuerzas aún estáis, de Enrique, sobre el cadáver, lloraré, yo en tanto. Más, pues, sin fuerzas aún estáis, de Enrique. Más, pues, sin fuerzas aún estáis, de Enrique. Más, pues, sin fuerzas aún estáis, de Enrique. Gracias.